Es un homenaje a la mujer, siempre lo hacemos con un evento cultural, como todos los años. Bueno, ya hacemos un evento cultural importante con Valeria Linzi, bueno, acompañando, ¿no? Acompañando el trabajo que todas las mujeres hacen por sus derechos, por la igualdad. Hoy tenemos la suerte que en la parte institucional, a través de una iniciativa del Frente Renovador, se pudo conseguir la igualdad de género en la Cámara Legislativa de la Provincia de Buenos Aires, que eso es muy importante, y bueno, como dicen las mujeres, vamos por más derechos, vamos por más igualdad, y el municipio siempre acompañando. Hoy estamos conmemorando el día con un stand donde todas las mujeres del distrito, en los distintos trabajos sociales del municipio, ya sea en la actividad privada como en la actividad pública, desarrollan una tarea social, una tarea de acompañamiento a la sociedad entera, a las familias, así que bueno, contento. Estoy feliz, me recibieron muy bien, estoy contenta de poder participar de un evento tan importante, donde el rol de la mujer se dignifica. Creo que el Día de la Mujer es todos los días, la mujer cumple roles importantísimos en cualquier actividad, entonces es muy importante que todo el mundo sepa que la mujer tiene que tener estos derechos que nos dignifican, y que tenemos que estar a la par del hombre, así se debe, y para mí el Día de la Mujer es siempre. La verdad que es un orgullo inmenso este espacio que ha construido el Intendente Andriotti. Muchas mujeres y varones vinieron en dos caminatas a unirse en este, que es el punto central de la ciudad. Tiene que ver con esto de que poder visibilizar una problemática, acompañar a las mujeres a hacer distintas acciones de sensibilización, y terminarlo con una fiesta. Está muy bueno mostrar una imagen de mujeres que son capaces de luchar, de ir adelante. Este año es un año muy importante para nosotras, va a ser la primera vez que haya listas paritarias en la provincia de Buenos Aires. Es muy lindo, y es un beneficio que nos damos por ser de San Fernandino, y la verdad que está espectacular, mucha gente y todo organizado. De primer nivel, la verdad, muy contenta por disfrutar estos espectáculos que están poniendo para todos nosotros, que no podemos ir a la capital a ver estos espectáculos, así que estamos muy contentos con nuestro Intendente y toda la gente que está haciendo esto. La verdad que es muy lindo, nunca se ve cosas así. Y la alegría de ser mujer, yo creo que el Intendente está haciendo algo bueno. Creo que lo merecemos, por fin estamos destacadas en el mundo del hombre. Las mujeres son el 50% de la sociedad, y por suerte tienen una gran participación. Las mujeres realmente hacen un gran aporte para todo el trabajo de servicio social que hacemos del municipio.